El Ministerio de Salud advierte que no existe evidencia científica de que el uso de clorito de sodio y dióxido de cloro sean un tratamiento contra la COVID-19. El Ministerio de Salud alertó este jueves sobre el riesgo del uso de clorito de sodio y dióxido de cloro como un tratamiento efectivo para combatir la COVID-19. Según la entidad, estos productos no son reconocidos como medicamentos en Costa Rica ni por ninguna agencia sanitaria internacional. Hay muchos que están haciendo bulla alrededor de estos productos como que si de verdad fueran efectivos y más bien se convierten en venenos. Algunos de ellos pueden más bien provocar toxicidad, pueden provocar intoxicaciones, irritaciones, diferentes efectos nocivos, hasta pueden ser cancerígenos. Y yo creo que aquí igual a la población a que sea muy responsable de que buscando alguna salida rápida para curarse o para no enfermarse puede salir mucho más caro. Incluso por conseguir un producto que uno dice, mira qué barato, está ahí fácil de adquirir, lo puedo conseguir fácilmente y más bien están haciendo una torta para su salud. En el mercado hay una gran variedad de marcas y son comercializadas en frascos conteniendo una solución ya preparada de dióxido de cloro o con un kit que incluye un frasco que contiene clorito de sodio en agua destilada y un frasco activador que contiene ácido cítrico en solución. No obstante, insisten que no existe evidencia científica que respalde el uso de estas sustancias contra el COVID-19 u otras enfermedades. E incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos ha recibido informes sobre efectos adversos graves en pacientes que han consumido estos líquidos. Una alerta sobre el uso del clorito de sodio y del dióxido de cloro, los cuales no cuentan con registro sanitario ni existe evidencia científica que respalde su seguridad, calidad y eficacia para tratar o curar el COVID-19, por lo que su uso pone en grave riesgo la salud de la población. Su uso como producto medicinal o terapéutico no es permitido en Costa Rica. Aquellas personas o empresas que así lo hagan se expondrán a las medidas y sanciones correspondientes. El ingerir clorito de sodio y dióxido de cloro puede causar una grave irritación del sistema digestivo, generando náuseas, vómitos y diarreas, además posibles complicaciones respiratorias y graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Las autoridades piden denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos o personas que se sospeche estén comercializando, promoviendo sus productos como medicamento o tratamiento y cualquier otro producto que no cuente con registro sanitario. Los hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia adquirieron un equipo especializado que beneficia a pacientes en las unidades de cuidados intensivos con diferentes padecimientos. Con el objetivo de disminuir las consecuencias del encamamiento prolongado y hacer aumentar la expectativa funcional de las personas en cuidados intensivos, los hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia adquirieron equipos especiales para realizar terapia física de forma automática a pacientes de cuidados críticos con poca o ninguna movilidad. Los expertos de ambos hospitales señalan que la rehabilitación temprana integra la prevención y el manejo conjunto de las consecuencias funcionales a largo plazo producto de una enfermedad crítica. Nos va a permitir iniciar terapia física temprana en los pacientes y los cuales no solo van a disminuir las complicaciones derivadas del encamamiento, sino también van a aumentar la expectativa funcional y de capacidad de recuperación de nuestros pacientes, los cuales sabemos que al estar en una condición crítica son pacientes que van a sufrir un gran desgaste neuromuscular y en lo cual sabemos en la actualidad que la rehabilitación temprana es un punto muy importante para que estos pacientes salgan adelante y tener buenos resultados. Se trata de nueve bicicletas para realizar cines y terapia y serán utilizados por fisiatras y terapeutas físicos después de analizar cada caso. Siempre este tipo de terapia lo hacemos en conjunto y en un trabajo en equipo con los fisiatras, los médicos fisiatras de este hospital, de los cuales tenemos un gran apoyo y soporte, y también de los terapeutas físicos del hospital, quienes son los que van a utilizar estos equipos en conjunto y con coordinación con el personal de enfermería. El San Juan de Dios adquirió siete equipos y el Calderón Guardia dos. Son los primeros hospitales del país en utilizar este tipo de recursos en pacientes de cuidados intensivos. El equipo es fabricado en Alemania, cada uno tiene un costo superior a los 33 mil dólares. La Asociación Obras del Espíritu Santo ha invertido en los últimos cuatro meses más de 360 millones de colones en la entrega de diarios y comida a familias de escasos recursos. Esta semana la organización visitó Limón y Punta Arenas, en donde por cuatro meses se ha hecho la donación de diarios a 300 familias, incluyendo zonas como Talamanca, Alto Telire y Barra de Colorado, lugar al que se han ingresado por panga. Además, informan que gracias a la campaña Días de la Solidaridad, han logrado aumentar las ayudas para los más de 100 mil beneficiarios del programa, de los cuales 72 mil son niños. El sacerdote Sergio Valverde hace un llamado a la población a seguir colaborando para llevar alimentos a los más necesitados. Aquí está nuestro granito de arena para que en manos de un buen pastor llegue a los más necesitados. Y eso es lo lindo, está aquí el pan y el pan llega de mano a mano hasta que llegue al más necesitado. Usted puede estar seguro que lo que usted ha dado va a alimentar a muchas personas, que es justo y necesario, como decimos en la Eucaristía, que ellos tengan el pan de cada día. Para eso está la iglesia, Dios nos ha dejado para ser compasivos y misericordiosos como lo es con nosotros. La Universidad de Costa Rica avanza rápidamente en el diseño de su respirador mecánico, el cual posee la misma tecnología y eficiencia que un ventilador comercial. Los científicos esperan fabricar el primer lote de 50 unidades en el próximo mes de octubre. El ventilador del proyecto Respira UCR avanza rápidamente. Según sus promotores, este implemento médico posee todos los sensores de un ventilador mecánico comercial de una sala de cuidados intensivos intrahospitalaria, pero con la ventaja adicional del bajo costo. Este es el proyecto Respira UCR, que existe en la elaboración de un ventilador mecánico para ayudar a paliar la pandemia por la que estamos pasando aquí en Costa Rica. Es un respirador que se va a usar tanto invasivamente como no invasivamente y es producto de un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Costa Rica en alianza con la empresa privada, con la Caja Costalicense de Seguro Social y con el Ministerio de Salud. Los expertos señalan que en los próximos días se estarán realizando las pruebas preclínicas en animales, las cuales se realizarán en siete cerdos en el laboratorio de docencia en cirugía y cáncer de la UCR en presencia de médicos de la Caja Costalicense del Seguro Social y de un grupo de veterinarios. Después de estos ensayos faltarían las pruebas en seres humanos, las cuales podrían realizarse a principios de septiembre del 2020. Las personas en las que se prueben los equipos dependerán del protocolo experimental que se presente y de lo que decida la Caja. Si todo este proceso sale bien, se espera contar con los recursos, tanto públicos como privados, para fabricar un lote de 50 unidades de ventiladores que serán donados a la Caja Costalicense del Seguro Social, lo cual se espera suceda en el mes de octubre de este año. La idea es crear este dispositivo para que llegue a las unidades de cuidados intensivos y que sea utilizado en pacientes que van a estar en estado grave y en estado crítico. Tenemos el asesoramiento de médicos en este momento de la Caja Costalicense del Seguro Social, tanto del SEACO como de diferentes hospitales de la Caja Costalicense del Seguro Social y obviamente también de personal del Ministerio de Salud y de profesionales en salud de la Universidad de Costa Rica. Otros países ya han solicitado a la Universidad de Costa Rica que en cuanto empiece a producir los ventiladores les suministre algunos, tal es el caso de Nicaragua y Honduras. Por su parte, un grupo de médicos de Costa Rica quiere comprar un lote para enviar a Nicaragua. Esto es debido a que un ventilador comercial, los cuales son escasos en el mercado, cuestan entre 30 mil y 50 mil dólares, mientras que el diseño de la UCR ronda los 4 mil 500 dólares. Un grupo de alcaldes cuyas municipalidades están en alerta naranja piden al gobierno que les dé la potestad para encargarse de la parte comercial y que de salud se dedique exclusivamente al área sanitaria. Este calendario y este proceso de medidas también ha pasado por un tamizaje, por un periodo de consultas con los distintos actividades productivas con alcaldes. Se ha dialogado para buscar y encontrar las mejores medidas. Con estas palabras, el presidente de la República, Carlos Alvarado, daba la previa de lo que serían las nuevas medidas que se presentaron el día de ayer y que estarán manejándose en el país durante todo el mes de agosto. Esto en busca de mantener un balance entre lo sanitario y lo económico. Sin embargo, y a pesar de las palabras del mandatario sobre el diálogo con los alcaldes, muchos hoy se muestran molestos y preocupados por las medidas que dio a conocer el equipo de gobierno. Este es el caso de Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados, quien inclusive invitó al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, a conocer la zona, pues asegura que hay partes del cantón que presentan si acaso un caso positivo de personas con la COVID-19 y aún así mantienen cerrada toda la actividad comercial en ese lugar. Le digo, por favor, don Alex, ¿qué pasa? ¿Por qué no se consideran los distintos resultados? ¿Por qué no diferencia la parte rural de Desamparados? ¿Por qué no nos hace una clasificación? ¿Por qué no nos ayuda? Su respuesta me dice que lo ve muy difícil, pero curiosamente salen alertas para ciertos cantones en donde sí se diferencia la parte digital. Señor presidente de la Comisión de Emergencias, seamos justos. Perdone que le haga esta aclaración pública, pero ya no podemos tolerar más irresponsabilidad. Es demasiado. Aquí tiene que haber justicia equitativa, igualitaria, y no podemos diferenciar. Y por eso le pido que, por favor, analice la situación del cantón de Desamparados, analice nuestros distritos rurales en la parte sur del cantón de Desamparados, y si no conoce, por favor, le invito a que venga y conozca lo que es Desamparados. En una línea similar opinan otros municipios, quienes piden la reapertura por distritos o zonas específicas donde no hay tantos casos positivos del virus. A su vez, también piden al gobierno central que ellos manejen la parte sanitaria, pero que le den la potestad a las municipalidades de manejar ellos la parte comercial. La crisis que hoy es sanitaria se está trasladando también en términos de una crisis económica y podría agravarse en una crisis de seguridad. Es necesario que en los distintos espacios del cantón puedan reconocerse, donde en algunos barrios y en algunos puntos pueda darse un respiro, un aire a los comerciantes que puedan trabajar, obviamente apegados a los estrictos protocolos del Ministerio de Salud. Con respecto a los comercios, que nos den la potestad. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de poder organizarnos y tener un diálogo más abierto y comprometernos para que cumplan con todos los protocolos. Creo que esa es una forma más adecuada de poder salir adelante y tener un equilibrio. En el anuncio de este miércoles, al menos 18 cantones pasaron de alerta naranja a alerta amarilla. El sector comercio pide al gobierno que reconsidere las medidas de apertura de los negocios, pues manifiestan que las autoridades ni siquiera están entendiendo la realidad que viven miles de costarricenses. Además, están preocupados de seguir perdiendo ventas en días festivos como pasó el Día del Padre y ahora en el Día de la Madre. A partir de este próximo sábado, primero de agosto, muchos de los comercios que se mantienen en cierre total podrán tener una apertura. Eso sí, la misma será por tan solo nueve días en las zonas naranja, según lo dispusieron las autoridades del gobierno, quienes aseguran que lo que buscan es un balance entre lo económico y la salud. Buscamos el balance oportuno para seguir protegiendo la salud de las y los costarricenses, las vidas de las personas, evitando que nuestro sistema de salud se sature y al mismo tiempo llevando esperanza y procurando una apertura de la actividad productiva que ha estado hasta ahora cerrada. Pero, contrario a lo que muchos podrían creer, los representantes de los comercios no se encuentran nada satisfechos con las medidas tomadas, sobre todo en lo que refiere a las zonas de mal riesgo del contagio del virus. Demuestra una desconexión con la realidad empresarial. No es posible que abramos un negocio 10 días, lo cerremos 12 días y lo volvamos a abrir 10 días. Eso no va a entender la logística que conlleva la apertura y cierre. Hoy lo que le estamos pidiendo al gobierno es que nos dé la oportunidad de volver a demostrar que lo hemos hecho bien por más de 100 días operando. Tienen que reabrir la economía. Es importantísimo que podamos seguir generando riqueza, generando empleo, como lo hacemos desde el sector privado. Entonces, llamamos a una reconsideración o demandamos realmente que reconsideren la medida tomada. Y es que hay negocios que aseguran que haber perdido fechas importantes para vender sus productos, como lo son el Día del Padre y ahora el Día de la Madre, puede llevarlos a una situación económica más complicada de la que actualmente viven. El Día de la Madre es otro día sumamente importante para el comercio, en el cual también se nos perjudica, al igual que el Día del Padre. Según lo determinado por las autoridades, en zonas con alerta amarilla, los comercios seguirán funcionando con relativa normalidad de lunes a domingo. Mientras que habrá 12 días de cierre total en los territorios bajo alerta naranja, en los cuales solo funcionarán servicios como supermercados, farmacias, las ferias del agricultor, talleres y hoteles con aforo restringido. Comerciantes ramonenses y el gobierno local se preparan para la apertura comercial este sábado 1 de agosto, tras pasar de alerta naranja a amarilla. Muchos de los negocios comerciales sufrieron cierres de por lo menos cuatro meses. Tras el anuncio del gobierno en donde 17 cantones de Costa Rica pasaron de alerta naranja a alerta amarilla, comercios de todo el país iniciaron los procesos de reapertura. Comerciantes y municipalidades trabajan en la adaptación de sus locales para poder abrir de forma segura este sábado 1 de agosto. En el caso de San Ramón, el esfuerzo de muchos grupos sociales se ha visto como una victoria tras este anuncio y desde ayer están organizándose para adquirir elementos como alfombras, desinfectantes, pedestales de alcohol en gel que no requieran de la manipulación con la mano, entre otros artículos que cumplan con las medidas sanitarias. Ante estas acciones, el alcalde de San Ramón Nixon Ureña envió un mensaje a la población en donde pide compromiso, no solo de los comerciantes, sino de la población en general, a cuidarse todos y ser comprometidos. Aquí en adelante es donde nosotros debemos de reforzar esas medidas, de ratificar cada una de las acciones que hemos tomado de parte del comercio, de parte de cada una de nuestras viviendas, iglesias y demás. Ahí es donde nosotros le garantizamos a nuestro pueblo que pueda seguir caminando hacia adelante en la reactivación económica, en la activación del comercio, por supuesto. Ahí es donde nosotros queremos llegar y la única forma de mantenernos en alerta amarilla y resguardar la vida de todos nuestros seres queridos es manteniendo las medidas de seguridad. Entre tanto, diferentes sectores comerciales están optimistas y tomando acciones en cuanto al manejo de personal y la incorporación de elementos de higiene. Nosotros como sector gastronómico nos estamos preparando de la mejor manera para recibir a nuestros clientes con mucha ansia, sinceramente, porque no fue nada fácil estar todo este tiempo cerrados prácticamente. Estamos implementando, aparte de las medidas que ya teníamos dadas por el Ministerio de Salud, estamos implementando nuevas medidas como son los pedestales para los dispensadores de alcohol en gel, que no tengan que utilizar las manos para aplicar el alcohol, sino que con el pie mismo se estripa y nada más se ponen las manos y se aplica el producto. También estamos con lo que son las alfombras de desinfección de los pies que vamos a implementar en todos los restaurantes. En nuestro local, como en todos los demás, se han establecido protocolos muy altos para nosotros y nuestros colaboradores y además de nuestros clientes para que todos nos podamos sentir seguros. Así que hacemos un llamado a la población de Ramonense, de que seamos todos responsables, sabemos que juntos podemos y a regular esfuerzos. Después de más de cuatro meses de cierre en muchos de los comercios ramonenses, hoy propietarios y colaboradores agradecen al gobierno las medidas tomadas y que se hayan tomado en cuenta sus preocupaciones en cuanto a la situación económica de cientos de familias. Queremos manifestarle al gobierno que de verdad estamos muy contentos de que San Ramon pase a la zona amarilla. Claro, esto debido a la gran responsabilidad que se le ha dado al cantón y al seguimiento para pasar a esta alerta amarilla. También queremos decirles que vamos a hacer las reaperturas con toda la responsabilidad posible y con ayuda de las entidades tanto locales como nacionales para que nos ayuden a mantenernos en esta posición y poder seguir trabajando y así llevar sustento a nuestras familias. Gracias, gracias por escucharnos y hacia adelante, todos juntos. A partir de este sábado, San Ramon es uno de los cantones que pasa de alerta naranja a amarilla y con esto abre también la posibilidad de reactivar su economía, teniendo los comercios abiertos de lunes a viernes en horarios entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche y los fines de semana de 5 de la mañana a 7 de la noche, siempre con un aforo del 50%. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la rana roja. Esta especie habita Costa Rica y se le conoce popularmente como la Blue Jeans debido a la tonalidad de sus patas. Les presentamos a la rana roja, también conocida como Blue Jeans. Es una de las más famosas en nuestro país. Es pequeña, diurna y terrestre. Mide entre 1.5 y 2.5 centímetros. Usualmente se le ve sobre las hojas de los árboles en el bosque lluvioso. Se mueve en una combinación de saltos y pasos. Los machos son territoriales y cantan desde la base de los árboles o las ramas caídas. Ellos cuando están en competencia se les puede ver en una especie de pelea. En la que están de pie y abrazados. Este tipo de lucha libre podría durar hasta 20 minutos. La comida consiste en antrópodos, especialmente hormigas y ácaros. La reproducción de esta especie es muy peculiar. El macho atrae a la hembra con su vocalización de largo alcance. Ella pone pocos huevos, que son primero vigilados y atendidos por el macho. Los huevos son depositados en las hojas y eclosionan al cabo de una semana. La hembra regresa y carga a los renacuajos en su espalda, depositando a cada uno individualmente en una axila de una bromelia donde haya agua. Desde la puesta a los 50 días que dura la metamorfosis, la madre regresa cada mañana depositando de uno a cuatro huevos infértiles que le sirven al renacuajo de alimento. Si la axila se seca, la madre transporta al renacuajo a otra de ellas. Estos renacuajos se desarrollan entre 40 y 50 días. Hacemos una pausa comercial en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Quédense con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decíle que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costaricanoticiasregional arroba gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Regresamos con más información en 24 horas en Noticias. La compañía estadounidense Liberty Latin America adquirió la operación de Telefónica de Costa Rica, la cual brinda servicios móviles bajo la marca Movistar. La compra es por 500 millones de dólares y ambas compañías esperarían completar la adquisición a mediados del 2021. La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. La información fue confirmada por Telefónica de España. Telefónica Costa Rica es el segundo mayor proveedor de servicios móviles en nuestro país, detrás de Colby del Instituto Costarricense de Electricidad. La compañía empezó sus operaciones en el país luego de la apertura del mercado de telecomunicaciones en el 2011. Al 30 de junio del 2020, el negocio tenía 2.3 millones de suscriptores y su red móvil actualmente tiene aproximadamente un 90% de cobertura 4G. Entretanto, Liberty Latin America había adquirido en febrero del 2018 el 80% de cabletica a televisora de Costa Rica, propietaria de Canal 7. El Ministerio de Hacienda realizó un pago de eurobonos de 250 millones de dólares emitido en el año 2000. El Ministerio de Hacienda informó que ayer martes giró recursos del eurobono cuyo vencimiento está programado para el 1 de agosto. El titular dijo que el pago es por un monto superior a los 262 millones de dólares y fue trasladado al Banco de Nueva York Meron, entidad encargada del giro de los recursos a los inversionistas tenedores de esta moneda internacional. El día martes 28 de julio, el Ministerio de Hacienda realizó el traslado de 262 millones 400 mil dólares con la finalidad de que el próximo 1 de agosto se proceda a cancelar en su totalidad la emisión de eurobonos que por 250 millones de dólares se realizó desde el año 2000. Este era uno de los principales vencimientos que tiene el gobierno este año y se ha realizado en estricto apego a las condiciones contractuales con la anticipación debida de forma tal que el país ratifica una vez más su compromiso con la atención oportuna de todas sus obligaciones tanto a lo interno como a lo externo del país. Dicha emisión de títulos valores en el mercado internacional se hizo el 24 de julio de 2000 como parte de las emisiones permitidas por la ley número 7970 emisión de títulos valores para ser colocados en el mercado internacional. Se había autorizado un monto global de 1.450 millones de dólares colocados del 2000 al 2004, enfatizó el ministro Villegas. Este es el último eurobono de esa autorización global realizada por el país a inicios del 2000. Los próximos vencimientos de emisiones internacionales están programados para el 2023 y corresponderán a salidas realizadas mediante la autorización global recibida en la ley 9070. El jerarca recalcó la importancia de que el país mantenga autorizaciones globales para realizar emisiones que faciliten al poder ejecutivo gestionar sus necesidades de financiamiento y ordenar los vencimientos futuros distribuidos en el tiempo. Mideplan financiará con más de 42 millones de colones un estudio para determinar el valor actual de la fábrica nacional de licores FANAL. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan aprobó la solicitud del Consejo Nacional de Producción CNP por un monto de 42,9 millones de colones para determinar el valor actual de la fábrica nacional de licores FANAL. Según un comunicado de esta entidad, los recursos serán utilizados para determinar el valor de los activos tangibles e intangibles, los pasivos, las responsabilidades tributarias acumuladas por la empresa estatal y sus riesgos para definir el valor real de esta institución. El objetivo es analizar escenarios que permitan potenciar y mejorar su situación en los próximos cinco años. Ante esta situación, el presidente ejecutivo del CNP, Rojil Bermúdez, aseguró que esta contratación será un escenario real de la situación de FANAL y los compromisos financieros con las diferentes instituciones con las que tienen deudas tributarias. Tras la firma del acuerdo, se elaborará un cartel del concurso privado para la contratación del consultor, según la normativa del Fondo de Preinversión del Mideplan. El desembolso de los recursos estará sujeto a la entrega y aprobación de los informes parciales y el final. La competencia de FANAL se enmarca en la producción y el uso de alcohol etílico para fines licoreros industriales. Además, los productos estancados y reservados con carácter de monopolio a través de FANAL son el aguardiente, el alcohol, las bebidas alcohólicas preparadas en el país, con excepción de la cerveza, ciertos vinos y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias. Precisamente sobre este tema en Costa Rica Noticias tratamos de conversar con la ministra Pilar Garrido, sin embargo, se nos informó que estuvo en reunión con el Consejo Económico, mientras que el presidente del CNP, don Rogis Bermúdez, también se encontraba en una reunión y no nos pudo atender. Datos del Ministerio de Justicia señalan que hay 29 personas contagiadas con la COVID-19. En total, se reportan 14 policías penitenciarios del CAI Luis Paulino Mora y un funcionario de las oficinas centrales y uno del CAI, además Luis Paulino Mora. Con respecto a los privados de libertad, las estadísticas señalan a una persona en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, ocho en el Luis Paulino Mora y cuatro en el CAI Jorge Arturo Montero. Según el último corte, en la población penitenciaria hay cuatro privados de libertad y diez funcionarios recuperados. Estamos en investigación de algunos de los nexos epidemiológicos en estos casos. En el caso del trabajo de la policía penitenciaria, la policía está reorganizando y revisando sus operaciones. De momento, la cantidad de casos positivos no alcanzan a diezmar para nada el trabajo que realiza la policía, pero no por esto no están revisando la forma en que se realiza. Importante mencionar que la policía desde marzo, cuando toda la institución empezó a prepararse para la llegada del virus al país y probablemente al sistema penitenciario, habían iniciado una preparación, una organización, enfrentando diferentes escenarios, analizando diferentes escenarios. Todavía no hemos llegado a un escenario, digamos, crítico en este sentido, pero la preparación existe. Me gustaría transmitir la tranquilidad a las familias de las personas privadas de libertad que están atravesando una situación de COVID en este momento. Todas las personas están con síntomas leves, están siendo revisadas al menos dos veces al día por las autoridades de salud dentro del sistema penitenciario y se les está brindando toda la atención que ellos requieren para salir bien de esta etapa. Conforme se van recuperando, también hemos ido reportando en nuestros redes sociales cuál es la cantidad de gente que se va recuperando. Iniciamos con información en el plano internacional. La COVID-19 deja 150 mil muertos en Estados Unidos y 90 mil en Brasil, los países más golpeados en esta pandemia. La pandemia dejaba el miércoles un sombrio balance en los dos países más afectados por el COVID-19. Estados Unidos superó los 150 mil muertos y Brasil los 90 mil. El país norteamericano acumula más de 4 millones 300 mil infectados desde que se anunció el primer caso el 21 de enero. El nuevo epicentro es Florida, con 21 millones de habitantes, que reportó un récord de 216 muertes diarias. En tanto, Brasil informó en las últimas 24 horas de más de 1.500 nuevos decesos, sumando los más de 90 mil fallecidos. También reportó 69 mil nuevas infecciones, acumulando unos 2 millones y medio desde el primer caso en febrero. Los expertos estiman que los números reales son mucho más altos ante la falta de pruebas diagnósticas. En este país de 212 millones de habitantes, el combate al brote ha estado marcado por una falta de coordinación de las autoridades federales y estatales y el escepticismo del presidente Jair Bolsonaro, que sigue minimizando la gravedad de la situación y que el miércoles se presentó en un evento tras recuperarse de la COVID-19. En tanto, México, otro de los países más afectados de la región, acumulaba el miércoles más de 408 mil casos y rebasó los 45 mil fallecidos. En la Ciudad de México, empleados del gobierno desinfectan las calles y se instalaron carpas para realizar pruebas de COVID-19 en los barrios más afectados por la pandemia. En el mundo, la pandemia deja más de 660 mil muertos y más de 16 millones 800 mil casos. Después de Estados Unidos y Brasil, el mayor número de muertes han ocurrido en Reino Unido, México e Italia. Rusia espera poder producir en septiembre vacunas contra el coronavirus. Rusia planea comenzar a producir industrialmente dos vacunas contra el nuevo coronavirus en septiembre y octubre. Eso anunció el miércoles la viceprimera ministra Tatiana Golikova durante una reunión por videoconferencia con el presidente Vladimir Putin. Se aprobó un plan para el desarrollo de una vacuna. Dos vacunas son hoy muy prometedoras. Una de las vacunas está siendo desarrollada por el Ministerio Ruso de Defensa y el Centro de Investigaciones en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya y ya se prueba en humanos. La segunda está a cargo del Centro de Investigación Vector en Siberia y está en fase de ensayos clínicos que deberían terminar en septiembre con la certificación ese mismo mes. Hostigan a las Big Tech durante la audiencia de sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Facebook, Google, Amazon y Apple son demasiado poderosas y es probable que salgan fortalecidas de la pandemia de COVID-19. Esas fueron las palabras del demócrata David Cicillin en una audiencia sin precedentes en el Congreso, con la que buscan determinar si las gigantes tecnológicas estadounidenses aplican prácticas monopólicas. Ya sea para privilegiarse estableciendo precios predatorios o llevando a los usuarios a comprar productos adicionales, las plataformas dominantes han usado su poder de forma destructiva y perjudicial para expandirse. De su lado, el congresista Jim Sensenbrenner imprimió un tono más moderado a sus comentarios de apertura. Quiero reiterar algo que he dicho durante esta investigación. Ser grande no es inherentemente malo, sino lo opuesto. En Estados Unidos debería ser recompensado por el éxito. Los congresistas interrogaron a los cuatro jefes de las firmas tecnológicas de forma remota. Tim Cook, líder de Apple, enfrentó duros cuestionamientos sobre el poder de mercado en la App Store y su trato hacia los desarrolladores. Jeff Bezos, en su primera aparición ante un panel del Congreso, defendió el manejo de Amazon de los vendedores externos tras ser objeto de duros ataques de Cicillin. Aunque el tema central es la violación de leyes antimonopolio, las preguntas se desplazan hacia otros temas, como el discurso de odio, la moderación de contenido, la desigualdad económica, la privacidad y la protección de datos, e incluso los comentarios muchas veces virulentos del presidente Donald Trump en las redes. Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, y Sonder Pichai de Google rechazaron las acusaciones de que sus plataformas filtran opiniones conservadoras. Las leyes antimonopolio de Estados Unidos hacen difícil para los reguladores actuar contra las grandes empresas simplemente por ser grandes o dominantes si no pueden demostrar que dañan a los consumidores o abusan de su poder de mercado. El subcomité judicial podría establecer un modelo antimonopolio para la era digital que requiera una reestructura fundamental de las centenarias leyes que regulan la competencia. Un maestro sale todos los días en bicicleta a repartir los deberes de sus alumnos en una favela en Brasil. Artur acaba de imprimir los deberes de sus alumnos y ahora se prepara para llevárselos a sus casas. Este profesor brasileño pedalea cada semana ocho kilómetros desde Recife, capital del estado de Pernambuco, hasta la localidad de Camarajibi, para asegurarse que sus estudiantes continúen aprendiendo durante la pandemia. Yo vengo de una escuela pública, hice la enseñanza media en una escuela pública. Una parte fundamental fue en escuela pública y experimenté de cerca esta dificultad por la que han pasado parte de los estudiantes. Entonces creo que esta iniciativa va más allá del papel de educador. Es empatía por esos estudiantes, por la vida humana. Los alumnos de Artur, de sexto y séptimo curso, no pueden seguir los cursos en línea porque muchos no tienen computador ni tableta. Y aunque tengan celular, carecen de un servicio de datos para usar Google, YouTube o Facebook, las plataformas más comunes en las clases virtuales. Según datos oficiales, en Brasil, una de cada cuatro personas mayores de 10 años no tiene acceso a internet. Ahora que más lo necesitamos, el gobierno no está apoyando. Ellos dieron tareas para hacer en casa, en línea. Pero ¿saben acaso si podemos hacerlas si tenemos un celular? No lo saben. El profesor Artur devolvió la esperanza a muchas madres, como la de Gloria. Lo que está haciendo es muy importante para nosotros, porque antes ella no tenía acceso y yo estaba preocupada por su situación en la escuela, porque pasan cada vez más días, cuatro meses de cuarentena sin hacer nada. No tenía cómo conseguir algo productivo para ella. Como yo, conseguí algo para ser productivo para ella. Pero los alumnos deben superar otros obstáculos, como la dificultad de concentrarse en casas pequeñas, donde suelen dormir seis personas en una misma habitación. Y por si fuera poco, Pernambuco es uno de los estados más afectados por la COVID-19 en Brasil, el segundo país en el mundo más castigado por la pandemia. El volcán Télica lanza enormes explosiones de gases y cenizas en Nicaragua. El volcán Télica en Nicaragua registró explosiones de gases y cenizas el miércoles, aunque sin causar daños a las comunidades aledañas. Según el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, se reportaron un total de 10 explosiones de hasta 60 metros de altura que cayeron sobre el mismo cráter. El Télica forma parte de la cordillera de los Maribios en el Pacífico, y según estudios, desde 1527 emite erupciones de gases y cenizas que llegan a extenderse varios kilómetros a la redonda. Está saliendo ceniza ahorita, ceniza, y esa ceniza, al caerle los siembro y ahí, los friega, los quema, ya, y afecta en la parte de abajo, porque cuando el aire está cayendo, mire, como ahorita, ahí se ve, la parte de este lado, va para abajo la ceniza. En este caso, no solamente a las personas, sino que hasta a ciertos animales, porque en su zacate no lo pueden comer, a los otros animales que no comen zacate, pero la tierrita, la de eso, todo, como es infectado de carburo. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales mantiene una estación sísmica cerca de la cima del volcán desde 1993. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos con más información, recuerden seguirnos también a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio.